Bienvenido a Mondo Tukachi, buenos días, chicas y chicos, ¿estamos bien? Bueno, me alegro un montón, mirad, yo estoy ya casi de vacaciones, voy al trabajo de vez en cuando, días sueltos y tal digo, pues hoy que no trabajo voy a aprovechar para hacer una pequeña recetita Bueno, mirad, hoy os vengo con unas doradas que tengo aquí, mirad, las tengo aquí, las voy a hacer a la sal Mirad que hermosas, ya vienen limpitas, mirad, vienen limpitas, mirad que grandes, son hermosas, estas pesan bastante a ver, es una dorada hermosa, eh, me costaron 12,50€ las 3, mirad que hermosas Bueno, pues lo primero de todo que vamos a hacer, ya las tengo aquí, que las saqué a las 4 de la mañana para que se descongelaron Lo primero que vamos a hacer es lavarlas, chicas, me las llevo aquí y las vamos a pasar por el chorro del agua Las lavaremos bien, chicas, yo las voy a hacer a mi manera, eh, luego las pondremos en papel y las secaremos bien Ponemos aquí papel, que os enviáis a lo que tengáis y las vamos secando Vamos secando así, bien, el exceso de agua, las vamos secando Nos pondremos en un plato, hay que lavarlas bien, chicas, para que quede el exceso de sangre y cosas que llevan, eh Yo las he tenido desde que las compré en el congelador, eh, las he tenido, pues, una semana, más o menos Las lavaremos bien, ya vienen líquidas de tripa y todo, eh Bueno, pues aquí ya tenemos la primera, ya la hemos lavado Ahora la segunda, la secaremos bien con par de servilletas, chicas Miren, hermosas, son enormes, son grandes Y esto igual Una vez que ya lo tenemos bien lavado Y cada vez que hagáis pescado, os recomiendo que desinfectéis con lejía, eh Desinfectadlo todo bien con lejía, porque luego se huele a pescado, eh Mirad, aquí tenemos, yo os voy a poner aquí un poco de... de la mano, de lejía Que se desinfecte todo esto bien Y os voy a decir, chicas, como lo hago, yo esperad un momentico que voy para la lejía Vamos a poner un poquito de lejía Y luego lo pegaremos bien Ah, mirad, chicas, no he dicho nada Mirad el look que llevo hoy, eh Llevo, esperad que os suba un poco la cámara Llevo mi crema hidratante Un pintalabios que me compré en el Lidl, que es muy bonito Que es como un rosita, muy bonito Luego llevo mi... mi colorete Ese que yo me suelo poner siempre Y luego los ojos, mirad que me he puesto Llevo aquí la sombra blanquita Luego aquí llevo, en la cuenca del ojo Llevo un tono así como lila Muy bonito, mirad Así como lila Luego aquí llevo blanco y marrón Blanco y marrón Y luego la línea Mirad que bonito se ha quedado Chicas, ya voy aprendiendo a... A hacerme bien la raya, eh De los ojos, pues me he pintado especialmente Para vosotros y vosotras Para que me veáis, eh Yo normalmente no me suelo delinear la línea del agua Mirad que bonito se ha quedado, eh Bueno, chicas, seguimos con la recetita Pues mirad Ahora ponemos Aquí la llanta esta, la eléctrica de esta llanta Con papel de... Dalgar Que onda, eh, si puede ser en una onda mejor, eh El horno ya lo tengo precalentando, eh Lo tengo calentito ya A 180, en temperatura arriba y abajo Y ahora vamos a poner... Vamos a poner una capita así de sal A cada dorada La vamos a sentar Aquí En la sal Ponemos aquí una capita De sal Muy bien Mirad, ponemos una capita de sal, ¿Veis? Y ahora la ponemos encima La vamos a acostar aquí Encima de la sal Chicas, si queréis ponerle más sal Pues le ponéis más sal Y ponéis lo que queréis, eh Yo que la hago así Y entonces, ahora cojo Chicas Cojo y le echo Un chorrito de aceite de oliva Este es mi secreto, eh Yo sé que la dorada de la sal Mucha gente no le pone aceite de oliva Ni le pone nada, eh Yo sí Mirad, un chorrito muy pequeño, un finito Si queréis con la brochita Si tiene una brochita Le... La embaturrez con la brochita Voy a ver si tengo la brochita Muy poquito Una capita así finica Entonces, con esta brochita misma, chicas Que tengo aquí Mirad Entonces, la vamos a embaturrer Así Por arriba Chicas, la dorada a mí me sale riquísima Ahora le ponemos Otra capita de sal por encima Mirad Una vez que las tenemos así Mirad que poquita sal me queda ya Pero voy a tener para las tres Mirad, entonces Ahora las cubrimos por así Con sal Yo creo que os voy a tener bastante Yo creo que os iré a tener bastante Esta es sal, chicas, que no es ni muy gorda ni muy fina, eh Es una sal que está bien Si queréis cubrirla toda de sal, pues lo hacéis así, eh Porque yo lo hago así normalmente Me sale muy rica, chicas Mirad Vamos un poquito más Se las cubrimos con la sal Tenían cubiertas Bueno, chicas Pues una vez que las tengamos así Les voy a enseñar como quedó Mirad Yo ya las tengo aquí cubiertas con la sal ¿Habéis visto? He puesto una capa por abajo Un chorrito de aceite de oliva Que con esto Con la brochita Se lo he repartido bien Y luego otra capita de sal por encima Mirad, la sal que yo tenía es sal gorda también, eh Bueno, pues una vez que lo tengamos así Que ya esté al horno precalentado A 180 temperatura arriba y abajo ¿Cómo sabemos cuando están las doradas? Chicas Pues yo me fijo en el ojo Cuando tienen el ojo ya transparente Entonces es cuando están Por eso yo siempre La partita del ojo Se la dejo un poco de cubierta ¿Eh? Porque ya por esto sé si están o no están Entonces ya cuando el ojo de la dorada Se ha puesto totalmente transparente Entonces ya es cuando tenemos las doradas, chicas Bueno, pues ahora las vamos a meter en el horno Mirad Mirad Las vamos a meter en el horno Mirad Mirad, ahí están bien, eh Están una, dos, tres En la tercera leja ¿Eh? Temperatura arriba y abajo A 180 Chicas Yo creo que en 20 minutos Están hechas Cerramos el horno Se ponemos Más o menos ese tiempo Si necesitan un poquito más Pues se dejan un poquito más Y ya cuando estén Los enseñaré Cómo han quedado ¿Eh? Bueno Tengo pendiente también Que me pidió mi compañera De canal de Youtube Un Teco Manuela Que le hiciera una tortilla de berenjena La tengo también pendiente Si queréis Mientras que se me hacen las doradas Os voy a enseñar Cómo se hace la tortilla de berenjena, eh Bueno, pues voy a sacar las berenjenas Que las tengo aquí a tiempo Que las compré Mirad, aquí tengo las berenjenas Que ahora las voy a... Lo voy a enseñar cómo las hago yo Mirad Esto es como una tabla que tengo yo finita Que también con también las berenjenas Lo primero de todo que hacemos es... Es... Sacar aquí... Y ahora aquí... La fuente para luego poner las berenjenas Porque ahora las vamos a hacer a la sal Primero Primero la vamos a cubrir con sal La vamos a dejar que sude, Manuela Luego, cuando haya sudado La vamos a poner el grifo ¿Eh? Y ahora veréis... Y ahora veréis cómo las parto yo Voy a bajar un poquito la cámara así hacia abajo Que lo veáis Mirad Primero... Yo le he escrito esta punta ¿Eh? Estas que las tenía aquí ya... Desde... Dos o tres días Que las compré Para hacerse la Manuela Porque me dijo que cómo las hacía yo Pues mirad, muy fácil de hacer Las berenjenas... Son muy ricas... ¿Eh? Y yo como las hago muchas veces También rebozar por harina y huevo También me salen muy ricas Entonces cogemos... ¿Ves? Las pelamos bien Que quitamos así las cositas que llevan por aquí malas Manuela La verdad es como las hago yo Que es muy fácil de hacer Lo que pasa es que estas llevan aquí ya una semana por lo menos Y digo pues las voy a gastar ya Y entonces le quitamos esto El cosito de aquí también Esta tiene mejor aspecto que esa Yo me lo consejo chicas que las berenjenas Cuando las compráis que las hagáis, eh? Porque esto en el frigorífico Vamos Se ponen malas enseguida Enseguida, eh? Bueno Pues ya las tenemos aquí partidas A no ir a verás que fácil, eh? No es difícil, eh? Las lavamos un poquito Las lavamos Y yo las seco Con papel o servilletas Lo que tengáis Así que hay un poquito El papel que lo tengo que llevar Bueno, pues las secamos bien Con una servilleta Y una vez que las tengamos así Pues ahora vamos a proceder A partirlas A partirlas Mirad, yo las berenjenas Las parto en redondo Mirad Así ¿Veis? ¿Veis? Manuela? Así De este grosor Ahora Esto Lo voy a partir por la mitad ¿Veis? Manuela Eh? En dos trocitos Entonces ahora lo pongo aquí Está lo mismo Así de un dedo Más o menos La berenjena Eh? De grosor La partimos por la mitad Es muy fácil, eh? Yo me acuerdo, chicas Que mi abuela la hacía así, eh? La partía en redondo Y luego la partía por la mitad Ahí que las pone con agua y sal ¿Eh? Y ahí que las pone ahora Como las voy a poner yo, Manuela Que quiero que las veas Como yo las hago Es muy fácil ¿Veis? Y ahorita Está saliendo un poquitín más gruesa Pero la partimos un poquito así 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 Y 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 Pues una vez que ya tengamos la berencina así partida, pues ahora lo que yo hago, Manuela, muy fácil, mira, lo que yo hago es, ya la tenemos aquí partida Manuela, eh, ya la parte es como tú quieras, si te gusta más redonda, la forma más redonda, pues la abeja más redonda, si te gusta, así, eh, por la mitad, por la parte es por la mitad, pues ahora cojo chicas y le pongo sal, bastante sal, chicas, hasta que sal, tampoco mucha, una poquita, lo mezcláis todo así con la sal, chicas, y la dejáis un ratito que sube la berenjena, eh, para que toda la acidez que tiene la berenjena la despida, entonces yo la dejo así, ya cuando veo que ha tirado la acidez, el líquido ese negro que suelta, entonces cojo y ahora me vaya a ver después lo que hago, ahora cuando eso, seguimos, venga, hasta ahora. Mira Manuela, ya la berenjena la tengo aquí que ha sudado un poquito, mira, el líquido este que ha soltado, un poco de líquido, veis, y lo ves, bueno, pues entonces ahora cogemos, y esta sal la vamos a lavar debajo de aquí, lo ponemos aquí en el pulidor, a ver que suelta todo el líquido ese que ha soltado, que es el ratito, lavamos bien la berenjena, bien lavado, esto luego lo pego, lo voy a dejar aquí de un momento, la lavamos bien, para retirar los excesos de sal, no sé si me puedes ver, la estoy lavando, bueno, pues ahora que esté lavada, la dejamos aquí que escurra el exceso de agua, eh, bueno, pues ahora mientras tanto, los huevos ya los he sacado, Manuela, porque me gusta que estén un poco a temperatura ambiente, eh, que no estén tan fríos, y le voy a poner cuatro huevos, bueno, mientras que se escurra la berenjena, chicos y chicas, os voy a enseñar mi frigorífico nuevo que me he comprado, mirad, me tengo que llevar el trípode para allá, mirad, que bonito que es, es un candy, está muy bien, a ver si lo veis mejor, candy, y por dentro es así, mirad, está muy bien, eh, mirad, aquí he puesto mis botes de cerveza, aquí mis zumos, ahí arriba tengo mi café, aquí para mis botellas, aquí para la fruta, está muy bien el frigorífico, eh, y luego en la parte de aquí de abajo, mirad, tengo estos cajones, aquí tengo los helados, la bolsita de cubitos de hielo, mirad, cubitos de hielo, que tengo aquí, tengo polos flash, de estos también, para el verano, que son muy refrescantes, luego aquí tengo, pues ya palitos de mar, garbanzos, alguna carne congelada también, que yo la lío en papel de albed, tengo estas troquetas, que más tengo aquí, y aquí tengo el pan, eh, luego me ponen abajo en comentarios, chicas, que ha aparecido mi frigorífico, y mirad, ahora os voy a enseñar mi lavadora, mirad, esta es la lavadora nueva que me he comprado, chicas, si la podéis ver, es una valet, una valet, pone aquí, está muy bien, es de 7 kilos, mirad como es, tiene un tambor muy hermoso, que te caben aquí las mantas y todo, y ahora después voy a lavar la funda de mi sofá, mirad, y esto lleva un botón aquí, que es digital, y aquí pues, va lavando, tiene algodón, tiene pre lavado, tiene pre lavado, tiene normal, tiene pre lavado, tiene lana, delicados, tiene aquí para centrifugar, para remojar la ropa, tiene aquí limpieza del tambor, que es esta, tiene súper rápido, rápido mix, sport, ropa oscura, camisas y anti alergias, eh, está muy bien, chicas, ahora después voy a poner una lavadora, y ya me veréis como la, como la pongo, eh, y entonces estos son los productos que yo gasto, chicas, gasto el Dishan, en polvo, que es este, Dishan, estos son mis productos para la lavadora, el ¿eh? y luego el Dishan, este líquido, que lo he comprado ahora para probarlo, es que tal va, que a mí me gusta más en polvo, porque quitan más las manchitas de la ropa y todo eso, eh, pero este pues lo he comprado para la ropa que no está muy manchada, así de oscura, eh, pues esos son los productos que yo gasto, bueno chicas, volvemos a la cocina, bueno, cerro aquí, bueno pues ahora ya, Manuela, una vez que se ha escurrido la, la berenjena, eh, es que se ha escurrido la berenjena Manuela, pues ahora, procedo a ponerle aceite, mirad, aceite, pongo un poco de aceite a la sartén, yo lo gasto de esta marca, que para decir va muy bien, y luego lo que hago es que si frío patatas, si lo reutilizo, si frío menjena, pues también, eh, se puede reutilizar, pero una vez o dos, nada más, eh, luego lo tiro, bueno pues ahora cogemos, encendemos el verde, chicas, las doradas se están haciendo, eh, se están haciendo, mirad, he abierto el horno, todavía le falta, eh, mirad, os la voy a acercar que la veáis, mirad, todavía le falta un poco, llevan ya un poco más de media hora, eh, yo creo que las voy a sacar, a ver cómo tienen el ojo, si tienen el ojo ya transparente, que están ya, las voy a sacar, las voy a sacar, chicas, esto quema muchísimo, mirad, yo tengo esto, para sacar la comida en el horno, se pueden mirar, si tienen el ojo ya transparente, que es que ya están, chicas, mirad cómo están, eh, todavía no tienen el ojo del todo transparente, le falta un poquito, eh, vamos a dejar que se da algo de arriba, la sal, eh, cuando esté la capa de arriba dorada, pues ya retiraremos, chicas, voy a abrir aquí un poco, coger un calor, bueno, pues seguimos con la derenjena, Manuela, pues mira, ahora hay que dejar que el aceite se caliente bien, y estemos meando, eh, yo tengo estas pinzas, para ir sacando la derenjena, la vamos a ir secando, cuatro huevos, las voy a sacar del frigorífico, temperaturas 10, eh, y ahora pues vamos a ir secando, la derenjena, tengo una en una, chicas, las ponemos aquí, en la fuente, las vamos secando, y las ponemos aquí en la fuente, mientras se está alentando el aceite, eh, esto es para quitarle el exceso de agua, para que no salpique, Manuela, pues si no, luego la sartén salpica, yo la estoy secando con servilleta, vosotros si tenéis papel de cocina, os tenéis con papel de cocina, pues bueno, y las derenjena ya han tirado el exceso de, el agua esa negra que tiran ellas, eh, ya han tirado la acidez, eso del agua negra es la acidez, pues las vamos secando de una en una, luego las friiremos, y cuando ya estén fritas, pues entonces las vamos a poner en esta fuente, para que retiren el exceso de aceite, o sea muy facilito, esto no tiene nada, nada, eh, solamente, igual que he hecho con la dorada, y que se cae siempre el agua bien, tanto a las verduras como al pescado, eh, es que la venezina también te pide mucha agua, mirad, el aceite ya está casi, semeando, las vamos a freír, unas poquitas primero, luego otras poquitas, para que no se enfríe mucho el aceite, eh, chicas, si no enfriamos mucho el aceite, y no se fríen bien, pero el aceite tenéis que calentarlo muy bien, eh, que estoy osmeando, a ver Manuela, coge el aberenjeno, eso sí, y le saques el exceso de agua, ¿ves? Esto es para que no te salpique la sartén, ¿ves? Esto no tiene nada, eh, es que no hay que ir a la universidad para saber hacer esto, es muy fácil, aunque mucha gente, mucha gente joven, no saben hacer una tortilla de menjeno, eh, por eso estoy haciendo el vídeo también, para ayudar a toda la gente joven que no sabe, no echáis nunca, chicos, la aberenjena directamente sin quitar el exceso de agua en la sartén, eh, y sin poner la tapadera, porque si no, se va con esto el mutano, mmm, va a dar, yo siempre le pongo también una tapadera, que la tengo aquí, mirad, hay que ponerle una tapadera, para no manchar, sobre todo, hay que cocinar curioso, no hay que manchar tampoco lo que es la enzimera de la cocina, eh, lo que es de fogones, está bien hacer la comida, pero también hay que ser curioso, igual que os digo con la cocina, lo digo con el horno, el horno cuando hagáis asado, le ponéis un papel de algar a las patatas por encima, eh, porque si no, lo que vais a hacer es manchar tu horno, eso yo lo digo con una persona que vive en mi casa, y no lo hace, y luego ayer me tocó limpiar todo el horno, todo, me lo había manchado todo, increíble, bueno, pues una vez que ya hemos quitado todo el exceso de agua, que ya está el aceite ya humeando, aquí en calentito, le bajamos el fuego, chicas, y os cogeis la tapadera, eh, os ponéis la tapadera para este lado, ¿veis? y ahora cogeis, echáis la berenjena por aquí, y tapáis, porque esas picas, chicas, le bajaré el fuego porque estaba la aceite muy caliente, eh, ahora cuando ya estén algunas aquí, puestas, subire el fuego para que salgan antes, voy a ver si voy a poner bastantes, para que salgan a los cielos, yo creo que las voy a poner todas, eh, Manila, pues sí, ya te antes, bueno, pues ahora, me siento de acuerdo, vamos a poner los huevos, ahora cogemos, le quitamos la tapadera, y las repartimos bien con la sartén, mira, se me ha manchado un poco ahí, no pasa nada, y ahora cojo, y le sube el fuego, ¿veis? para que se hagan rápido, estoy buscando por aquí, y las semilletas las tengo allí, en el comedor, bueno, lo intentamos con el trapo, con esto, no se os ocurra nunca limpiar el aceite con la galleta, porque la voy a manchar, eh, le tiráis esto, le pasé esto así, y luego la galleta, ¿vale? y luego la galleta, pues aquí están las berenjenas, la dorada huele fenomenal, me está dando un dolorcito por aquí, que lástima chicas, que no podéis oírla, huele fenomenal, siempre que mancháis, chicas, retiradlo con la ponja, eh, nunca, 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 nunca con el trapo, porque lo único que voy a hacer es madurar el trapo, bueno chicas, cuando se va tirando la berenjena, voy a ir pegando estos cacharritos de aquí, esto me duele nada, mirad, yo le pongo, que ya no le pongo la cámara para acá, así que me veáis, mirad, ya ir pegando los cacharritos, mientras, lo voy a decir yo como yo quiero, mirad, yo cojo la esponjita, la me dejo, de hecho, un pink o dos, hago bastante espuma por la ponja, y entonces, cojo, me apoyo aquí, y le doy así a todo bien, ¿veis? Bien, por aquí, por aquí, por aquí, y de la parte de abajo igual, eh, ¿veis? La parte de abajo también se friega, y ahora cogemos, lo enjuagamos. Chicas, conforme la de ahí enjuagando, un consejo que os doy es de ir limpiando los cacharritos, ¿eh? Luego ya los guardáis, ¿veis? Yo no dejo de oscura, ahora lo cojo y lo seco ya directamente, ¿eh? Chicas, voy a abrir un poco la puesta porque hace muchísima calor, voy a estar haciendo aquí en molina 40 grados, chicas, mirad, me voy a abanicar un poco, se está haciendo un calor, ¡qué calor! Bueno, ahora me voy a tomar algo fresquito, porque está haciendo muchísima calor, ¿veis? Entonces yo cojo, lo limpio bien, lo seco muy bien, hay que secarlo muy bien, nunca dejarle agua, ¿eh? Muy bien, así, seca muy bien, por dentro, por fuera, y luego ya lo guardáis en su sitio, chicas, ya lo tengo aquí guardado abajo, lo pongo ahí abajo. Ahora, seguimos, cogemos este, y hacemos lo mismo, echamos bien por todos los lados, porque esto como ha estado también de cubrir la berenjena, puede tener peso de sal, cogemos, lo enfocamos muy bien, y lo vais colocando directamente, lo digo para la gente que no se va a frenar, no dejadlo nunca aquí a escurrir, ¿eh? No, lo apoyáis aquí, y lo secáis bien, ¿ves? Es muy bien, ¿veis? Y una vez que esté bien seco, ya se puede guardar. Entonces lo pongo aquí abajo, a dar una fuente. Ahora vamos a pegar esta, lo hacemos lo mismo, lo secamos bien, por dentro, por fuera. Muy bien, chicas, ya voy sudando, ¿eh? Uff, qué calor. Daos cuenta que tengo el horno acendido también, ¿eh? Y estoy también con la tortilla, que son muchas cosas. Bueno, pues aquí tenemos esto para después hacer batir los huevos. Vamos a darle la vuelta ya a la berenjena, a la berenjena, con estas pinquitas, porque va a darle una vuelta así. Vamos a darle la vuelta a la berenjena, a la berenjena tiene que estar bien hecha, ¿eh? No vale que esté cruda, ¿eh? Y a mí siempre me gusta dejarla un poquito en el huevo. Pero bueno, hoy la vamos a hacer... ¡Uy, otra vez se me ha manchado esto! Quedad mucho cuidado de no manchar la cocina, ¿eh? Siempre suelta un poquito de aceite, pero yo voy recogiendo. No me manchan mucho. No me manchan mucho. Bueno, voy a ir dando la vuelta. Estaba llorando bien con los calvados. Allá, ¿eh? Con celudo. Y la naturalidad está en el horno, ¿eh? Todavía. Estoy esperando que la tapa de las vidas me dole. Ahora después lo enseñaré con los pies. Se pone bien. La de las vidas tiene que estar muy doradita. Le pone mucho fuego porque así no coge mucho aceite, ¿eh? Esta de las vidas la compré yo en el mercado la semana pasada. En el mercado aquí de Rusia, de Molina Segura. Hace los martes. Y la había comprado para hacerse la manuela. Y digo, pues luego ya lo voy a hacer. Ya cuando vemos ya que se está dorando, los trocitos que se están dorando los vamos retirando. Chicos, los trocitos estos que están bien doraditos ya, los vamos sacando y los ponemos en papel solvente. Para que los otros trozos se pueden hacer hasta aquí. Para que los otros trozos se pueden hacer hasta aquí. No se lo dejamos. Ya se lo dejamos. Me quedan muy dorados. Bueno, por mientras se termina de dorar ya voy a seguir fregando que me quiero un plato, ¿eh? Me quiero un plato, ¿eh? Me quiero un plato. O una berenjena, os lo hagáis una urea cristiana, os la toméis fresquita, se lo perderán muy bien, ahora son comidas más de invierno, claro, os hagáis un gazpacho mejor, salmorejo también, yo el otro día me hice un gazpacho, estaba delicioso, tomates, pepino, pimiento verde, cebolla y ajos, lo hice yo, y luego lo metí en una botella de plástico y lo he estado todos los días tomándome un poquito antes de comer, uy madre mía chica, qué calor, mirad, pues ahora en plato lo mismo, pegamos bien los dos lados, la esponja la cubrimos bien, la dejamos aquí siempre sella, primero que quedan gotitas, esto es lo que yo hago, eh, mirad, ahora sequeis bien, este gatito, y lo guardáis en el armario, vale, eh, siempre secarlo antes de meterlo dentro, nunca meterlo goteando, eh, porque se puede rovinar la lejadeza y tira agua y te tira agua, chicas, por mientras se hace la de menjena, me voy a poner un poquito de zumo, muchísima calor, chicas, me voy a poner un poquito de zumo, muchísima calor, chicas, mirad, zumito de naranja del líder, voy a poner un poquito, chicas, qué lástima que no puedo dar un poquito para que lo probéis, está muy bueno, es zumo de clementina, mirad aquí lo pone, natural de naranja de pulpa, eh, no es de pulpa de naranja, perdón, natural de naranja de pulpa, está riquísimo este zumo, eh, vale un euro, no vale más, mirad, ya se está durando la de menjena, le vamos a dar la vuelta, tiene que estar bien duraica, eh, para dos lados, no puede estar blanca, eh, doradla bien, y luego le ponéis una bandeja que te tira toda la grasa, toda la piel, y está doradita, doradito, bueno, vamos a dejar un poquito más, chicas, chicas, me voy a tomar esto, está buenísimo, chicas, además muy refrescante, bueno, ya la vamos a sacar, a ver, ya la voy a sacar, a ver, ya la voy a sacar, y la ponemos aquí, que escurra el esposo de aceite, pásala si se rompe un poquito, pues ahora cuando adaptamos los huevos, se va a deshacer más, a ver, bueno, lo dejamos aquí, y cogemos y retiramos el aceite para allá, guardamos el fuego, ahora vamos a batir los huevos, este aceite lo guardamos ahí, vamos a batir los huevos, ya me he cogido, Manuel, lo ha puesto los huevos, eh, es que esto es según lo que necesite la, esto es como la cantidad de patatas, no, eso puede poner tampoco muchos huevos, según las patatas, entonces, le ponéis de huevos, y la tortilla, según las delenjeras, pues le ponéis de huevos, yo con las dos delenjeras, otros huevos le va muy bien, pues ahora cogemos otra sartén más pequeña, Manuela, no tengo esta, no es más pequeña que ninguna, que es honda, tiene la forma así honda, ¿la ves? Si es un poco más pequeña es mejor, es que yo no tenía, más pequeña no tengo, tengo esta, si esta es más pequeña, mira, es el horno que me está diciendo que preparada ya está, miren, voy a ver, voy a ver, mirad, mirad chicas, veis, ya está, mirad, el ojo ya está transparente, mirad que aspecto tiene, eh, la capica de arriba está duraica, y ya está, eh, ya he apagado el horno, la he tenido media hora, un poquito más, eh, 35 minutos así, y ahora las dejo dentro del horno, ahí, con el horno así, un poquito entreabierto, para que no se sequen, y ya se terminan de hacer ahí dentro del horno, y luego ya cuando vayamos a comérselas, están buenísimas, bueno chicas, entonces cogemos, prendemos el fuego, ¿ves? Manuela, muy fácil, con una cuchara, cogemos un poquito de aceite aquí, muy poquito, eh, quitamos la sartén, y lo dejamos que la sartén se caliente bien por este lado, mientras batimos aquí los huevos, los cuatro huevos, por supuesto, cuatro, los batimos muy bien, hay que batirnos muy bien, que salgan un poquito de espumita, eh, yo los huevos me gustan batirnos muy bien, y la sartén se tiene que calentar con el aceite, que este el aceite se me da un poquito, antes de poner la tortilla, eh, bueno, pues cuando ya tenemos así los huevos, con un poquito de, de, así, cremositos, ahora ponemos la berenjena, vamos aquí, así, colocamos mejor así, colocamos, dejamos aquí un par de vueltas así, dejamos que coja el huevo, ¿ves? dejamos así, un ratito, mientras se calienta el aceite, que coja el huevo, eh, y una vez que ya ha cogido el huevo, y esto ya está bosmeando, tengo que abrir el aceite, entonces la vamos a volcar aquí, la vamos a volcar, siempre hay que ser curioso, en la bocina, ir limpiando las cositas que vamos manzando, chicos, eh, que calor, voy a beber un poquito de huevo de, de anjo, es muy reputante, hay que dar mucho líquido, bueno, pues veis, ya está tirando un huevo, ya está usmeando, ¿veis? ya sale un huevo para arriba, entonces ahora cogemos, lo ponemos, lo dejamos así, a poco fuerte, así, a poco rápido, lo dejas un par de minutos, así, a poco rápido, si quieres moverla, la mueves un poco así, que se vaya bajando, es como yo la hago, así, se va bajando, ¿ves? se va moviendo, lo dejas un par de minutos, eh, es que no necesita mucho, lo que hay que llevar cuidado, chicas, que no se os pega abajo, eh, así, bueno, bajamos un poquito el fuego, uno de lado alto, así, uno de lado alto, así, y ahora lo movemos así, y ahora cogemos un plato, de estos planos, manuelas, se lo ponemos por encima, le da la vuelta, y recogemos también un poquito todo esto de aquí, de los lados, ¿ves? volvemos a hacer lo mismo, subimos al fuego, echamos otro poquito de aceite, movemos la sartén, y cuando estemos veando, lo volvemos a poner, y tenéis que darle con una espátula de estas, eh, para que no se rague la sartén, mejor. Ahora, ya esté el aceite, otra vez, un calentito, eh, un calentito, entonces cogemos, y volvemos a poner la cosquilla, así, ¿veis? redondeáis, así los hilos, bueno, cogemos un poquito, para que vaya a coger la forma, y daros cuenta que es una tortilla de dos berenjenas, chicas, y hacerla muy bien por dentro, eh, no vale que esté cruda. Una tortilla con dos berenjenas, le bajamos un poquito de fuego, que no se teme, por dentro, esta melosilla, vamos así, para que vaya a coger la forma, ya está, yo ya la voy a retirar, eh, porque a mí, es que no me gusta muy seca, a mí me gusta que esté un poquito melosa por dentro, Gabriela, tú si quieres la puedes dejar seca, eh, como a ti le guste. Ya la he apagado, mira, Gabriela, que tu hostia más hermosa ha salido, pues ahora, nos cogemos un plato limpio, y la ponemos encima del plato. Y esta es la tortilla de berenjena, Manuela, espero que hayas aprendido a hacerla, y que nos hagas alguna tú también en tu canal. De guisante, por ejemplo, con jamón, que a mí me encanta, eh, pues nada, aquí la tienes. Bueno, pues si os ha gustado, compartid el vídeo, le dais al like y suscribí a mi canal. Adiós y hasta la próxima.